Muy pero muy bienvenidos. Hoy cocinamos roles de canela. Bueno, vamos a comenzar la receta activando la levadura. Para eso vamos a necesitar un tercio de taza de agua tibia, 10 gramos de levadura instantánea o levadura seca. Si querés usar levadura fresca, tenés que usar el doble, o sea 20 gramos. Vamos a usar una cucharadita de azúcar y una cucharadita de harina. Bueno, vamos a colocar entonces la levadura en el agua tibia. Vamos a colocar una cucharadita de azúcar, que vamos a sacar el azúcar de los ingredientes que tenemos preparados para hacer la receta. Y vamos a colocar una cucharadita de harina. Esto lo que vamos a hacer ahora es entreverarlo, mezclarlo muy bien y dejarlo reposar. Por otro lado tenemos que preparar un suero de leche. Esto lo vamos a preparar con un tercio de taza de leche tibia y cuarta cucharadita de vinagre. Esto se hace porque la masa no va a necesitar un amasado importante, entonces el suero de leche le va a dar la elasticidad que la masa necesita. Entonces lo que hacemos es ponemos la cuarta cucharadita de vinagre en la leche tibia, revolvemos un poquito y lo vamos a dejar reposar. El suero de leche y la levadura van a reposar tapados durante 15 minutos en un lugar cálido. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la masa. Además del suero de leche y del fermento de levadura, vamos a necesitar para la masa media taza de azúcar, 6 cucharadas de manteca derretida, aproximadamente 4 tazas de harina, 2 cucharadas de aceite, media taza más de leche, 2 huevos, una cucharada de polvo para hornear y una cucharada de esencia de vainilla. Bueno, quiero que veas cómo creció la levadura, creció al doble de su volumen, está súper activada y vamos a comenzar colocándola en el recipiente para empezar a hacer la masa. Bueno, aquí tenemos. Tenemos aquí la levadura, le vamos a agregar el azúcar, le vamos a agregar ahora el suero de leche. Esta es la leche a la que le agregamos la cucharadita de vinagre para formar ese suero. La leche está un poco cortada, no sé si alcanzan a ver. Vamos a agregar el suero de leche. Vamos a agregar 6 cucharadas de manteca. Vamos a agregar ahora la media taza de leche que teníamos ya reservada. Agregamos las 2 cucharadas de aceite. Vamos a agregar la cucharadita, perdón, la cucharada de vainilla. Y vamos a agregar los 2 huevos. Esto lo que vamos a hacer es empezar a batirlo con un batidor de alambre. A integrar todos estos ingredientes muy bien. Bueno, aquí tenemos ya bien mezclados los ingredientes. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a agregar los ingredientes secos. Vamos a agregar el polvo para hornear a la harina. Y lo vamos a mezclar. Y vamos a empezar a tamizar sobre los líquidos los ingredientes secos. Aquí puse un colador y voy a empezar a colocar toda esta harina. Para tamizarla. Bueno, ya tenemos la harina. Vamos a empezar a mezclar. Tenemos que unir los ingredientes. Lo vamos a hacer con una cuchara de madera. Lo puedes hacer con batidor eléctrica con el accesorio de gancho. Y hay que unirlos solamente. Esta es una masa muy tiernita. Es una masa que te va a quedar pegajosa. No va a requerir más harina de la que ya le pusimos. Lo que vamos a hacer ahora es... Limpiamos la cuchara de madera y vamos a pasar la masa a la mesada. Bueno, lo que hacemos ahora es ponerla sobre la mesada para terminar de unirla. Con la yema de los dedos vamos a empezar, vamos a seguir uniendo la masa. No la tenés que toquetear demasiado. Vamos... ¿Ves cómo queda? Queda una masa que no queda lisita. Queda una masa muy blandita. ¿Verdad? La terminamos de unir, de emparejar un poquito. Y lo que vamos a hacer ahora es llevarla a descansar. La vamos a llevar a descansar tapada con un film y con un repasador. Yo me voy a poner un poquito de aceite en las manos para hidratarla y que no se seque la superficie de la masa. Y la vamos a, por supuesto, como te dije, a tapar con un film, a poner un repasador y a llevarla a un lugar cálido. Esta masa es una masa que tiene que descansar una hora, hora y media, dos horas. Mucho tiempo. Todo va a depender de la temperatura del lugar. Cuanto más tiempo descanse, más esponjosos te van a quedar los roles. La tapamos bien y la llevamos a un lugar cálido. Bueno, por otro lado, tengo azúcar con canela mezcladas y manteca derretida para hacer el relleno. Esto lo reservamos. Bueno, acá tenemos la masa. Ya dobló su volumen. Estuvo una hora y media descansando. Quedó súper esponjosa. Ahora lo que vamos a hacer es pasarla a la mesada nuevamente. Con la masa lista la vamos a poner en la mesada. Vamos a apenas espolvorear con harina. No te pases con la harina porque si no los roles te quedan duros. La masa va a caer sola. Se despega solita del bowl. Apenas la tenemos que ayudar. Y vamos a empezar a apretarla un poquito para sacarle todo el gas y empezar a estirarla. Mientras le sacamos el gas, la vamos estirando con los dedos. Y vamos formando un rectángulo. Lo más parejo posible. Recordá, si se te pegan un poquito los dedos, ponele apenas un poquito de harina. No te pases con la harina porque esta masa ya no necesita más harina. La estiramos con los dedos. Y ahora lo que vamos a hacer es ayudarnos con el palote. Hacemos un rectángulo lo más parejito posible para encima poder ponerle el relleno que sería la canela con el azúcar. Previamente pincelada con manteca. Bueno, una vez que tenemos ya el rectángulo formado, vamos a pincelarla con manteca derretida. Si no tenés un pincel, lo podés poner con la mano perfectamente. Tiene que quedar cubierta totalmente con la manteca. Con paciencia hacemos toda esta parte. Y vamos a comenzar a colocarle el azúcar con la canela. Con una cuchara lo vamos espolvoreando por toda la superficie de la masa. Tiene que quedar muy cubierta. No escatimes en ponerle azúcar y canela porque esto es lo que va a hacer justamente que los roles tengan el gusto que van a tener. Son roles de canela justamente. Nos ayudamos con la cuchara para esparcir bien toda el azúcar y la canela. No dejamos ningún huequito libre. Una vez que tenemos todo listo, empezamos a formar el rollo. Empezamos por el extremo a ir enrollando de a poquito con cuidado porque la masa es muy tiernita. Y formamos el rollo. En el extremo de arriba, como ves, dejé un espacio que no le puse canela para poder cerrarlo sin problemas. Y así vamos haciendo hasta terminar. Es muy rápido de hacer. Como ves, no se pega en la mesada. Es una masa que se manipula muy fácilmente. Vamos acomodando la masa y terminamos de hacer el rollo. Para cortarlo, yo voy a utilizar un hilo. Vos podés usar un cuchillo. Con el cuchillo lo que va a pasar es que se te van a aplastar un poquito y los vas a tener que acomodar con la mano. Con el hilo te va a quedar el círculo perfecto. Aquí lo cerramos bien. Apretamos bien la masa. Lo acomodamos, que quede bien cerradito. Y una vez que los cortamos, los vamos a poner en moldes. Yo voy a usar moldes redondos que voy a rociar con aceite vegetal. Yo voy a utilizar estos moldes. Entonces, les voy a poner aceite de cuchar. Le podés poner un poquito de manteca derretida para que no se peguen. Y vamos a comenzar a cortar con este hilo, que es un hilo dental. Voy a empezar a cortarlo. Lo pongo por debajo, lo paso por debajo del rollo. Y voy a empezar primero a emparejar, a sacar la punta, que quedó bastante despareja, que también la voy a utilizar. Acá no desperdiciamos nada. ¿Ves cómo queda? Bien redondito. Y lo vamos a poner en el molde. Y así vamos poniendo todos los roles con una separación de un centímetro y medio, más o menos, porque van a crecer bastante. Pasamos nuevamente el hilo por debajo del rollo, lo atamos y lo estrangulamos. Y sale el rol bien redondito. El grosor del rol va a depender del grosor que quieras. A mí no me gustan muy gruesos. Los podés hacer más gruesos si te gusta. Volvemos a pasar el hilo por debajo del rollo, volvemos a atar, estrangulamos y sale el rol bien redondito. Y así vamos a hacer con todo el rollo. Yo le voy a hacer uno más y después te voy a mostrar cómo quedan ya en la bandeja. Estos roles se hornean a 200 grados por 20-25 minutos, más o menos. No te olvides de precalentar el horno antes de empezar la receta. Cortamos uno más. Es muy fácil y se cortan muy rápido. Bueno, y acá tenemos los roles prontos para ir a descansar otro rato, más o menos una hora más, tapados en un lugar cálido y volvemos cuando hayan leudado. Bueno, acá ya leudaron. Ahora lo que vamos a hacer es llevarlos al horno. Horno a 200 grados, unos 20-25 minutos. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es preparar el glaseado. Tengo azúcar impalpable y tengo un poco de agua fría. En un recipiente ponemos unas cucharadas de azúcar impalpable. Esto va a depender de la cantidad de glaseado que quieras. Yo hice el glaseado para la mitad de los roles. Ponemos el azúcar, ponemos un poquito de agua y vamos mezclando hasta formar una mezcla espesita, que no quede líquida ni demasiado dura. Vos más o menos vas viendo el punto. Tiene que quedar una mezcla bastante espesa y homogénea. El azúcar la podés cernir si querés. Y te tiene que quedar algo así. ¿Ves? Que no quede ni muy aguada ni muy muy espesa. Esto lo vamos a reservar. Bueno, los roles ya salieron del horno. Estuvieron 25 minutos. Hay un aroma a canela que no te podés imaginar. Vamos a dejarlos entibiar para despegarlos. Para despegarlos siempre dejarlos entibiar. Volvemos cuando los hayamos glaseado. Bueno chicos, los roles ya están prontos para comer. Los de mi derecha están glaseados. Los de la izquierda no les puse glaseados porque los voy a congelar. ¿Cómo haces para congelarlos? Los apilas en bolsas o en tuppers y los llevas al freezer. Durante 3 o 4 meses se van a mantener perfectamente. Cuando los querés comer, los sacas, los dejas a temperatura ambiente unos minutos y la masa va a volver a la normalidad. Le podés poner glaseado de queso crema o más cantidad. Yo le puse muy poco porque no me gusta demasiado dulce. Como ves, es una receta que si bien tiene pasos detallados, es muy fácil de preparar. Si te gustó esta receta de roles, te invito a que te suscribas al canal, a que le des me gusta y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!